Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tiene subtítulos de apoyo. Caracol, nos mueve la vida. Que la señora Jimena te está esperando con el encargo. ¿Qué fue lo que te encargó? Una hallaga. ¿Qué más me va a encargar una hallaga? Tú nos estás haciendo chanchullos. O te son un cuento, Ale. Dos cuentos. Uno y dos. Te vi, te vi. Ese Juancho creyó que no es pendejo. Este siempre lo hizo genérico. Tramposo, es que... Carajo. Aguanta, Pau, aguanta. Si el genérico lo va a hacer con la fórmula que yo le di, pues prepárate porque las ventas de tintura se nos van a subir. Anda, se te prendió ese bombillo, Cate. Vamos a secuérmete. Bien, me parece un rocullo ahí con esa vaina. Apúrate, oye. ¡Guau, lento! Ya, traíste la vaina. Rápido, rápido. Para completar la fórmula. Echame una acá y ya queda listo. Mira, Eche. Tú dices agua oxigenada y mi amigo el químico dijo hidróxido, el sodio, Juancho. Tu amigo el químico sabe más que la fórmula. Ellas dijeron que eso no importa y apúrate. ¿Tú crees en esas viejas locas? Esas viejas son pepa, viste. Bueno, echemosla acá. Échale. Agua oxigenada. Échale más, échale más para que esa vaina quede potente. ¿Así? Échale, échale, échale. Y ahora sí, lo que faltaba, mira. ¿Estos están listos? Estos están listos, sí. Vamos a hacer una cosa. Yo me voy llevando esto, viste. Yo me encargo de las ventas. Tú encargas de fabricar la cuestión y nos vamos a tapar el plato. Le voy a llevar uno, le voy a llevar dos de una vez para que coja el power. De una vez, mira. Ahí está, esa es la solución. Juancho, ¿y tú? ¿Estás seguro que esta vaina sigue? ¿Tú has visto a Lady Di? Lady Di, la señora esta que se casó así temprano en televisión, que ella tiene el pelito así bonito, así bonito, así bonito. Así te va a quedar lindo el pelo. Tienes que decirle a tus amigas que ya que Guanchoterán tiene la solución. La cuestión es estética, ya, para que me vayan comprando, que está barato. Son 40 pesos. Esta es la que está más buena. No, gracias, pero no. O sea, ven acá. Mami, entrémonos, que yo no puedo hablar aquí tanto, porque no puedo dar papaya. Yo tengo una idea mejor. Que uno te la arreglas y me dejas tranquila. Ah, no. Mami, tú sigues así. O sea, yo ya te expliqué, mi amor. Yo ya te lo dije. El problema, además, es que ella se tiene que ir rápido para Venezuela, porque ella tiene que responder con la plata a la casa. Ya no puede seguir así. Y ahí ya nosotros vamos a estar firmes, bien. Sí. Claro. O sea, va para Venezuela, por eso empezó a trabajar en la peluquería, ¿verdad? Yo no te hago falta. O sea, porque a mí la piel me duele, ya. La piel me duele de no estar contigo. Yo estoy allá en la casa, yo por la noche, miro, o sea, apagó la luz, no apagó la luz. O sea, te doy las buenas noches, si tú no sepas, mi amor. O sea, te doy el invento, bien. Venga acá, venga acá. No me toques. Venga acá. No me toques. Dame un besito aquí, mi amor. Dame un besito. Suéltame, suéltame, anda, suéltame. O sea, el invento. Me crees engatuzar de nuevo, pero te conozco, ¿me viste? Te conozco. Alejo. Sí. Alejo, mírame un momentico aquí, hazme el favor. Mátale. Alejo, firme. Bien. Venga acá. Venga acá, mami, venga acá. Espérate, tú ¿pa' dónde vas? Suéltame, Juancho, ¿a ti qué te importa? ¿Pa' dónde vas? Estoy apurada porque voy a ir a ver a tu mujer. Tú que tienes que hablar con la mujer mía, ahí, venga acá. O sea, estás caminando lindo, mami. Estás linda, linda, linda. ¡Juancho! ¡Juancho Terán! Anda, niño, ven acá, que te necesito para un domicilio. Yo voy a dar un momentico y te voy a repartir unas hallacas. ¿Dónde está ese desgraciado? ¿Eso qué? Me lo ponen aquí, que le soy aquí. ¿Y ahora qué, Juancho? Aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Míame, 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 míame. ¿Qué es lo que pasa? A mí me responde, Juancho Terán. Yo te estoy... Me responde. Te estoy respondiendo. Mira cómo nos dejaste. ¿Qué te parece? Mira cómo nos dejaste el pelo, ¿ah? Yo, mi amor, yo le pregunté. ¿Tú has visto Lady Di? Ya, mire, yo he visto Lady Di. ¿Cómo le queda el pelo de Lady Di? Le queda así bonito, así, contraste con los ojos, así, tan... ¿Qué contraste con los ojos, con los ojos? ¿Qué te va a hacer con yo? Oye, oye, oye. ¿Qué está pasando aquí, señora? ¿Qué está pasando aquí? Que tu papá es un embotero. Eso es lo que está pasando. Que nos vende un siempre liso, que nos deja el pelo mono. Que nos deja... No solo sabe si es liso, si es churco, si es que... A ver, a ver, a ver, se calman, se calman. Con violencia y agresividad no van a resolver nada. Yo no sé cómo vas a hacer, pero a nosotros nos solucionan el problema y nos ponen el pelo como lo teníamos. Ey, Patricia, Patricia, vámonos rápido que vamos a llegar tarde. Ya va, ya va, ya va. ¿Rápido? ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa. Ustedes cada una tiene un bono en la peluquería de Francisca. ¿Ah? Espérate, en mi peluquería. Sí, pero déjame te explico. Entonces, en la peluquería de Francisca para que se arreglen sus pelos y se vuelvan a la normalidad. ¿Ya? ¿Y quién va a pagar todo eso? Esto lo va a patrocinar, señor Juan. Yo te harán que el rec... Pero, tía, ¿por qué voy a pagar? Papito, tú vas a tener que responder por esa plata y vas a ver qué resuelve. Ojalá no sea metiéndote en otro problema. Ya saben, el bono de Juancho Terán para que sus pelos regresen a la normalidad. ¿Qué pasa, señora? No, no, qué bonita. Ay, a ti. Tan bonita, tan bonita. No, a ver, yo te voy a decir una cosa, Patri. Al marido hay que escogerlo con la cabeza y no con el cuerpo. Si no, corres el riesgo de casarte con un bueno para nada. Guay, su, guay, su, guay, su, guay, su, y ese abanico hecha de aire caliente, guay. ¿Por qué no fueron capaces de echar el agua en la nevera? Va a asumirse el bíblio, vale. Guay. Guay. Ay, no, mami, ay, no. Yo sé lo que te digo. Ay, no, Dios me líe. Guay. Te mames esa hierba y dale y dale y dale. Esa vaina hierba, oye. Me tiene la cuadra toda de Dionda, me tiene mal. Ay, problema tuyo. Vas a ver tú que la niña va a llegar y nos va a decir que le fue espectacular. Y va a traer un montón de plata. ¿Y todo eso gracias a quién? Pues a Estrella y a la hierba gesta. Porque te dio el ponte a las pilas o el camino que lleva el mismo que tiene ella. Lindo que vas a quedar el barrio con dos brujas ahí. Pero a ver qué te hizo esa mujer a ti para que te caiga tan mal. Hacerme no me ha hecho nada. ¿Qué me va a hacer ahí a mí? Que yo la veo y no me da confianza. Aquí es la pitadera. Ah, pues a mí me parece que esa... Llegaron, Llegaron. Llegaron, mamita. Llegaron. ¿Qué pasó? ¿Por qué viene jugando? Me hiciste falta, mami. Mita, no sabes la falta que nos hiciste. Dígame, reciben aquí para tus apayudadas. La falta que nos hizo. Mira, la casa sin ti no es lo mismo. Es una funeraria prácticamente. Dios, trabajando, mami. Ándole duro, trabajando, trabajando un poco. Trabajando duro para ver si al fin se reporta con algo. Patricia, acuérdate que tenemos que repartir la platica, ¿viste? Sí, sí, sí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oye, quítate! ¡Mira! ¡Mira! Se barro el caso de un mes. ¡Mola! ¡Mis niñas! ¿Cómo les cuentas? Mira, que tú le diste a la peladita que se quitara el vestido donde el vestido no le quedaba bonito. Tú eres malo. Ya, tenía que decirle, ¿o qué? Ya no pegó en los ojeres que dejé comer también. No. Además, ella tiene algo como especial, como, ¿sabes? Algo como culto, como así. Yo voy a tener especial que tiene 20 y pico años, está buena y que... ¡Ah, pero un viejo verde! Ya, no digas eso, que yo no estaba pensando así. Yo pensé que era más vivida, más madura, pero vas a decir que estoy loco. Porque estás estragado. Yo no le voy a decir a nadie. Eso son cosas que uno se reserva y uno... un padre re envenenado y la metió en su casa, el pergador. Y yo pensando que estaba fregador a llorar, hombre. Ay, mira, ya, cambio de tema, ¿sí? Más bien preocúpate porque tu mujer anda de muy amiga de tu querida. Eso sí son tristezas. Normal, ellas pueden ser amigas, pueden tener una buena relación. Eso puede ser fin del mundo para ti. Piénsalo. Che. ¿Qué quiero saber? O sea, quiero saber qué dicen las caras. Cuántas de eso ya. O sea, ¿por qué esa amistad tuya, una mujer mía así, tan cercana? O sea, ¿por qué? Nada, amistad. Ella viene, yo le presto, le vendo cosas, le ayudo en lo que puedo. Pero mucha cercanía. Eso no puede ser así. Eso es... Y él va, y él va bien, el curucuteo ahí. Eso no es sano. ¿Ah, no? No es sano. ¿Y por qué? ¿Por qué tú lo dices? No es sano porque... O sea, entre más estés tú así cerca de ella, o sea, como hermana y todo ese cuento, o sea... Lo que nos gusta a nosotros, ¿tú es para cuándo, mamá? ¿Cómo te parece que las cartas no han dicho absolutamente nada de eso? Debe ser que están como yo. Ofendidas contigo o mentirosos. O sea, yo soy embustero. O sea, ¿no será que... que las cartas son las que son embustero? Yo te las he tirado plenas, yo te he dicho la verdad. ¿Ah, sí, plenas? Pues fíjate lo que te digo. Si yo soy embustero, que ahora mismo se baila luz. ¡Ay, que se baila luz, vajo! Te compro el cuento ese, mamá. ¡De vuelo! Mami, tú me asustas, mami. Pues deberías. Y fíjate lo que te digo, y te lo voy a dar de ñapa. La luz va a volver. Y si tú algún día consigas un trabajo bueno, que valga la pena. De pronto te dejo entrar a mi casa de nuevo. De pronto. Pero no... No ha dormido. ¡Guerdió la luz! ¡Guerdió la luz! No entiendo así, entender, no entiendo así lo que me estás diciendo. Aunque tú dices, consiguió un trabajo fijo. Yo trabajo fijo así a veces. Que no te limpies con la cortina, cochino. Mira, Juancho, no me embolate la cosa. Que en esta casa hay muchas cuentas por pagar y yo sola, alisando pelo, no puedo. Así que písate para donde la formel y dile que te den un sueldo fijo. Ven acá, mami. Te voy a comentar una cuestión. No seas así. Ten paciencia, oí. Y tú también, Patricia. Búscate algo. Porque eso del vallenato como que ya no pegó. Ey, tú, ¿por qué eres así? Ten paciencia, oye. Mamá Margot, ¿usted cómo va a decir eso? Si nosotras lo que estamos es bien, oye. Bien. Bien, vara. Ey, ¿qué le pasa a tu mamá, vale? Ey, tú, ¿por qué estás así? Ven acá. Ven acá. Ay, pero ¿y qué? Bueno, a ver, ya. Ya estamos. Espérame. ¡Papi! Ey. ¿Listo? Sí. Bueno, estoy pendiente acá. Aquí, ey, nadie me pasa hasta que la grabación no termine. Ustedes quedan ahí. ¿Están viendo, verdad? Cuando terminen ellas, pasa, cálmate ahí. Eche, ya, ahí. No, no, señor Acá, que no vaya a contestar teléfono. Que no conteste, que diga que están grabando. Eche, quiere que la gente progrese y no colaboran, vale. ¡Oba! Aguanta ahí, aguanta ahí, arriba, arriba, arriba. Las puertas ya están cerradas, pero bien cerradas. Vamos a subir las ventanas. Pero nos vamos a zancullar. Pero zancullamos, de eso se trata. Hay que estar aislado, porque si no, es como en el estudio que vimos, ¿te acuerdas? Entre más aislado, más se va a escuchar así, es perfecta el sonido de la música. Entonces hay que subir la baña. Miren, el plan es el siguiente. Nosotras grabamos. ¿Y qué nos graba? Nos pone a grabar una por una, una canción por una canción. Entre menos la embarremos, menos estamos aquí zancullando, ¿no? Entonces hay que sencillamente darle con todo. ¿Listo? Hay que hacer silencio, silencio. Todo está ahí aislado ya. No, pero, a ver. ¿Qué es eso? Si no te voy, a ver. Francisca, dile que se cae. Ya, apágame el motor, ¿qué? Venga, por favor. Apágalo un momentito, que aquí estamos grabando algo importante. Es un momentito nada más. Ya, también, si va a pagar algo. Francisca, ¿qué están grabando? Ya, para esta baña, nunca te ha gustado. No, 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 no. Sí, tiene suficiente espacio. No, si este es el lado B, está bueno. Bueno. Uno, dos. Listo. Nosotras somos las divinas del Valle Mar. ¿Por qué no te tengo, mi vida? Es que estoy así Porque no te tengo, ay, mi vida Yo no soy feliz Si me ven llorando Juro que es por ti Si no te recibes, mi vida ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Ay, mi reina, ¿qué será de mí? Y miro tus ojos Me dicen, no, mires así Se me aguantó mío Y no lo puedo ocultar De qué otra manera Es que un hombre puede amar Si eres mi ilusión Desde que te conocí De qué otra manera Es que un hombre puede amar Si eres mi ilusión Desde que te conocí ¿Sabes lo que te pasa a ti? Que no tienes ambición Ambición, si es que tú el tiempo Tú estás bien Tú estás Tienes salud Tienes todo Y tú el tiempo estás Que quieres más cosas Y más cosas Y más cosas Y eso no puede ser así Uno no puede ser tan materialista Lo que no se puede hacer es flojo No jodas ¿Tú has visto un perro? Me pregunto Que si has visto un perro Sí, lo he visto Tú ves el perro ahí echado Tú ves el perro tranquilo Esté pasando lo que esté pasando El perro está ahí Oye, Juancho Déjate de cuentos chino ¿Tú sabes lo que le pasa al planeta? ¿Por qué está así? Todo dañado al planeta Por la ambición No, no, no Por la ambición Te voy a decir una cosa O tú vas y pides ese sueldo fijo O yo empaco mis maletas Y me voy para Venezuela Y no te voy a mandar Ni un bolívar Para mantener esta casa ¿Sabes por qué? Porque lo único que he hecho Es convertirte en un mantenido Así que arranca Arranca y ve ahí pídele ese sueldo fijo No me paraste ahora Lo del perro Arranca, Juancho No me paraste ahora No te quiero ver sin ese sueldo fijo aquí Arranca, carajo Y tú también te tienes que buscar un trabajo, Patricia ¿Un trabajo, mamá? Trabajo ya tengo Es más, todo lo que yo me gano con mi grupo Te lo doy a ti Lo que pasa es que tienes que ser paciente también Tienes que esperar a que nos volvamos famosas A que nos volvamos estrella Tú lo que tienes que hacer es poner los pies sobre la tierra Y ser realista Ahí tienes al pelado ese a Héctor ¿Y qué? ¿Va y pídele un trabajo? Ay, Dios Sí Para eso son las relaciones Y no para andar con la pata suelta para arriba y para abajo como si nada Como si nada Oye, menos hay nadie más apasionado con su trabajo Lo que pasa es que Buena, buena Ve, ahí está Tan temprano ya molestando Desde luego que sí, Patricia La responsabilidad no tiene hora Me imagino que ya saben que se cumplió el plazo y que vengo por lo mío ¿Viste lo que te está hablando del perro? De la ambición Abranca, Juancho ¿Por qué no presta? Abranca, carajo ¿Tú no me hablas así cuando vienes a pedirme plata? ¿Cómo está, doña Margot? Ajá, mijo ¿Y tú qué? Muy bien, gracias Me da mucho gusto saber que está aquí porque mi pago está garantizado Ah, pero la cosa es que lo que yo tengo ahorrado se come en esta casa todos los días Y son ellos dos los que te están debiendo la cuota, no yo ¿Eso significa entonces que nadie me va a pagar? Y vamos a tener que volver a lo del embargo, no tengo opción Ey, calma, madre No, 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 no Sí te van a pagar Porque estos dos van a salir ya mismo a buscar un trabajo de verdad Corazón, yo te puedo pedir un favor Claro que sí ¿Me puedes prestar el recibo para yo confirmar la totalidad de la deuda? Mira, Patricia Es que no me arrues Es que son varias letras Pero tú fresco Porque yo hoy mismo voy a ganar un concurso de la música Y con eso yo te voy a pagar todo lo que te dejo Todo lo que te dejo El 100% ¿Vas a ver? ¿Y cómo es que ahora puedo contar con eso? ¡Vaca! Ay, no te pides que ya van a anunciar los seleccionados Precisamente, si ves, es cuestión de minutos Nada más ahora sí Calma, ya, ya, calma Bueno, anótate ahí, bicarbonato de sodio, falta Venía a comentarles una cuestión No, hombre, ahorita no, ahorita no Aguanta, aguanta, aguanta Espermanganato de potasio se acabó Queda una sola cajita Estoy echando de menos, ¿sabes qué? La pomada a trisol, esa no ¿Te la gastas tú o qué? Muy rápido Lo que le voy a... Yo no me he gastado el de aterrizol Lo que pasa es que tú te estás haciendo la loca Y no has llamado Ignacio ¿Ignacio qué? Ay, ¿Ignacio qué? Ignacio se te van los ojitos a ponte ¿Quién? Ay, ya quisiera ¿A quién se le van los ojitos? Mira, la cosa es que tú te estás haciendo la sota Y no lo has llamado Entonces yo lo voy a llamar Yo personalmente voy a llamar a Ignacio Señor Ignacio, yo lo conozco Él es el moreno este alto El man de que se echa bastante perfume Yo lo he visto conversando con usted así cerquita Yo no lo ve y la gente Hola La gente del barrio comenta Y habla, y habla, y habla Este, y hablan bastante Y yo quería comentarle que ellos están diciendo Que yo aquí Debería tener un sueldo fijo ya Y mi prestación está diciendo la gente No, mi, pues sí Sí, sabes que tienes razón La gente sí comenta mucho Que estaban comentando esta semana de Estrellita Y no sé qué cuata Que Estrella es buena persona Eso es lo que dicen de ella Ah, que saben lo bajo que eres también Ese es un comentario barro Que hace la gente Que la gente se confunde ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta Que yo soy un tipo comprometido con el trabajo Yo no estoy Yo no estoy picándome las de nada Yo no estoy haciendo alboroto Yo no estoy llorándole a nadie Soy irresponsable Vamos a hacer una vaina Ajá Y tú serías capaz de cumplir un horario O te vamos a tener que llamar a la mecedora A cada media hora Para que vengas a trabajar Está diciendo eso con mala voluntad ¿Por qué? Yo me siento en la mecedora Fíjate tú lo que es la vaina ¿Para qué me siento yo? Por aquí pasa mucho malando Me están echando el ojo al negocio ¿Qué estoy haciendo yo? Protegiéndola a ustedes Qué embuste ¿Qué vas a estar capaz de cumplir un horario? Yo el horario lo puedo cumplir Pero depende si es un horario que tenga un buen sueldo O un horario que tenga un mal sueldo El horario es el mismo y el sueldo es el mismo El horario sería de 8 a 5 Solamente tendrías una hora de almuerzo, Juancho Y tendrías que estar preparado para todas las cosas que te dijéramos que hicieras Juan Pablo, ¿estás loca o qué? ¿De dónde va a salir tantos domicilios para pagar un sueldo? Cate es que no son solamente los domicilios Es que hay muchas cosas que hacer en la casa Juancho, es que tú no te imaginas Hay, por ejemplo, todas las reparaciones locativas Limpiar la piscina El inodoro, Cate, que tú lo tapas muchas veces Hay que limpiar, ver la cocina Los baldocines Y la pintura Y el acerrín Y hay que cambiarle la jaula a los pericos Que huelen hediondo, Cate Eso está inmundo Eso hay que hacerlo Así que, ¿aceptas o no aceptas, Juancho? Esa es una cuestión que yo tengo que consultar Ya, porque Me saludan al señor Ignacio, si lo ven por ahí Ya, después de un momentito, me tengo un intento y ya vengo No vayan a pisar Estoy diciendo, no vayas a pisar y pisa ¿Qué? ¿Tú sí crees que ganan? No ¿Se ganan? Aquí tienen 25 llamadas y 3 fiados Esa platica vendría directo para acá Sí, no Ganaron, ganaron las peladas Que todavía no se sabe, hombre ¿Y tú qué estás haciendo? Sigue trapeando que estás en horas laborales Ven acá, yo soy esclavo tuyo Dime, yo soy esclavo tuyo O sea, yo no tengo derecho aquí a tener 5 minutos Que yo diga, yo respiro Que yo pueda decir, yo voy a llamar a mi hija O sea, yo no Espera, ¿quieres 5 minutos? Te doy 10 10 minutos, pero te los descuento Echate limón en ese sobago ¿Dónde está la Juancho? Ellas tienen que demandar O sea, ellas no pueden estar recortiendo ese premio con nadie ¿Por qué lo van a repartir? Porque la gente es ratera Eh, eh, eh Ah, Juancho Terán, ven acá Hazme un favor, tú no has terminado a trapear Y después aquí, terminan las cosas que dejaste en un pesaje atrás Yo voy a revisar el contrato ese también Ustedes están abusando de mí o yo voy a revisar esa barba ¿Tú pediste un sueldo fijo? Sueldo fijo, a ver tú para qué es lo que va a pasar aquí Mira, aquí estás muy altanero últimamente, eh No me estoy haciendo un loco, le estoy diciendo que yo tengo un trabajo con un sueldo fijo Que me hagan una plata, que yo te voy a pagar esa plata Que me espere un momentico Lo que te estoy diciendo ¿Y tú crees que esto a mí no me cuesta? Si a mí me cobran por horas, hombre Yo sé que te cuesta, pero no seas ambicioso Eso tiene el planeta jodido, cálmate Aguántate un momentico, ya vengo No te vayas a mover de ahí, viste No te vayas a mover Este... La respuesta es no, Juancho No, Cate, págale el día aunque no lo haya terminado Si no, estoy pidiendo el día Estoy necesitando la quincena completa Eso es lo que pasa Señora Cate Yo a ustedes les trabajé con buena voluntad Hágame ese favor, no me deje morir así Saliendo el muerto, reventando el llanto Trabajo terminado, trabajo pagado Así es Señora Pau Yo sé que usted es una mujer inteligente Usted es bien letrada y todo Mire, yo estoy en una situación difícil en la casa La hija mía, todo eso O sea, yo sé que usted tiene su corazoncito Hágame el favor Estrellita fugada de mi alma Cubita de mis amores Vengo arrodillado a buscar tu consuelo Mi vida, estoy entregado a ti por siempre Por los siglos ¿Dónde estás, mami? Te estoy buscando ¿Qué tú haces aquí, Juancho? ¿Qué quieres? Mami, tú has visto un perro Que el perro, el perro está echado siempre El perro está tranquilo Está vacano, está pacífico Yo vengo en Sondezpa, mami Ay, vea el grano, vea el grano, anda Y así nos evitamos a la mayoría ¿Quieres que vaya el grano? Sí, dime qué es lo que quieres ¿Tú qué estás haciendo de amiga con la muemia? O sea, ¿tú qué estás haciendo? Si es una cuestión que... Eso no tiene pretéridos Ya sé, eso no tiene... Eso está mal visto Lo que está mal visto Es que se están descarados En caraduras Pero tranquilo Que yo soy la última interesada en esa amistad Ahora terminé de prestarle plata ¿Tú qué tienes que prestarle plata a ella? Cóbrale esa plata y ya Y nos va a quedar tiempo para nosotros Para hacer nuestras cositas Nuestra cuestión A ti se denota que te hace falta Así, le cobro y ¿quién paga tú? A ver, dale, feliz Yo te estimo, yo te quiero Y después... Pero ven acá, Juancho A ver un momentico ¿Tú te piensas Que tú y yo todavía tenemos chance? ¿Eh? Tú en tu cabeza loca ¿Te piensas que eso es posible? Es que no lo digo yo, mamá O sea, lo dicen las cartas Las cartas dijeron que de pronto sí Y de pronto no Pero por ahora es no ¿Viste? ¿Viste? Que eso es una cuestión Que esa amistad no sirve Ya, te estás dando cuenta Ay, Dios mío Tú no te cansas, ¿eh? ¿Por qué más bien no vas Y le dices a tu mujer Que debe estar al llegar por ahí? Que no me busque Y que no me llame más Me vas a atramar Me vas a atramar Y que va a llegar ¿No? ¡Abajo, Juancho! ¿Y tú qué haces Que no estás trabajando? ¿A quién están atramando o qué? Mami, o sea Es que la señora Cate Me ha mandado a buscar una pila Y la señora Estrella O sea, se le reconoce Ella es buena negociante Ya Me está diciendo Y que las pilas son importadas Y tal Me está atramando Y me las quiere cobrar más caras Ya Llévate las pilas, Juancho Después me las paga Estoy Estoy sintiendo Como una cuestión así En el pecho Será un panifalto ¿No? Pero te duele mucho, papi ¿Cómo te has trabajado? Y tú verás que eso se te pasa O sea, ella tiene una mirada así en los ojos O sea, como una cosa Ay, tiene los ojos más lindos, mami Yo te amo, mami O sea, te venero ya O sea, ya vengo Tremendo personaje de tu marido No tienes nada que cerrarse de botón Prepárate una limonada y nos la tomamos, mami Pueve a la peluquería Tú que te vas a arreglar No tienes nada que arreglarte Si tú sabes que tú eres un boyazo Así me gusta ya Yo me arreglo lo que me dé la gana, Juancho ¿De cuándo cae? Tengo que dar explicaciones yo a ti Me voy para la peluquería ¿Por qué tu mujer me regaló unos tratamientos? Y unas cosas para el pelo Eso no tiene vía ¿Ah, no? ¿Y eso por qué? ¿Qué vía vas a tener eso? Que tú llegas ya a la casa, señora Marcoba Si me regalan un poquito y sale Y ella para acá Y señora Estrella Regalan un poquito de azúcar ¿Eso para qué? Tú sabes que eso no tiene futuro ¿Y eso quién lo dice? ¿Tus cartas? Porque las mías no dicen absolutamente nada de eso Más bien anda con cuidado Con esa bicicleta Que es el día menos pensado Se le van las luces y mira Para acá Ya dice la luz a mí ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Cuancho? Te lo dije ¿Qué te pasó? Dame acá, dame la mano Ay, no puedo Dame la mano ¿Cuancho? ¿Ahora qué pasó? Ahora si nos jodimos Nosotros y no Madre munda Qué vaina Oye ¿Qué pasó? ¿Cómo le pasa al compadre? Con el manguito rotado El manguito rotado Y otras cosas más Bueno, deja ya la lloradera Que es un raponcito nomás Ay, Virgen Santísima Pero qué calamidad Esto de la luz Es una tragedia, mago Tranquila, doña Pau Que yo creo que él sobrevive Viste, viste, Pau Yo te dije Qué flojo se le nota Si venga sudado Oye, ¿tú pa' qué Te estás arreglando tanto? Sí, otra cosa Ese cuento No se puede arreglar Pa' uno Déjame mirar un momentico A ver si hay peligro De que sobreviva Con cariño Con cariño Si contigo Eso no es un papelón Sí, sí, sí Con cariño Tú no eres el marido De mi mejor amiga A ver Ay, de bruja Salió, me Sí viste, sí viste Ay, no Eso no es nada, mija Me pones un poquito De hielo y listo ¿Sí? Está entero Sí, viste Oye, no tengo nada No, no, espérate Pa' uno Va a traer hielo Y va a traer hielo Ay, no tengo nada Entonces Ve y trae hielo Vela Ven que soy Madre, ¿verdad? ¿Sigua que tú Me fuente a un trago Para hacer? Ya, tía Así no estamos fiando ya ¿Qué? 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 O sea Pero por ser tú Y ser yo O sea Mamá Vamos a un trago Que no hay nadie En seco Mira Esta servida Joder Ah, este, ese Ey, vamos a brindar Por el futuro de papi ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, si no aguantaba más Pero, espera Espera Para los muertos Ya Tenemos el power Tenemos el power ¿Me puede fiar otro drago? Y yo ya Ahora yo ¿Me puede? A las 7 ¿Esto es una botella? ¿Está ahí, vale? Tú, mano Llévatela a dos ¿Tú? No No, lo vas, loco Pero es bacano, madre ¿Qué? 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 Ay, párale Órate Cuando yo tengo el car Mira, mira Dime, le caigo a Matilde o no Lo que pasa es que me gusta mucho Y yo Yo ya creo que no va a poder aguantar más Yo Rende, tú tienes plata No, yo no tengo plata ¿Tú tienes trabajo? No tengo trabajo ¿Tú tienes cuenta bancaria? ¿Esto entonces caerle? Ah ¿Ah? Caerle, caerle Si esta pelada cae Es tiempo que te atrague a ti ya Pues a pesar de que tú seas maluco Feo, pote Tenía esta pintatura cae a ti Eso es el amor puro Eso es el amor puro Amor puro Ya, 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 ya Este pelado que es, ¿vale? Este es Kike Este pelado que este Está ahí con el dre Ya sabes, ¿cuál es el brez del man? El man quiere problema conmigo Si quiere problema Que voy pa' esa Calmate, man No podemos bajar para recuperar la plaza Y se va ¡Guau! Se fue la luz Se fue la luz Se fue la luz Ya, se fue la luz Ya, en el barrio del lado Se da la luz Coge con esta y ya Todo directamente ¡Guau! A ver si hubo otra vez Que tenga tan grande Es más de Es más de lejos Y en la de Kike Y en la de menos ¡Ore! ¡Ore! Kike ¡Alejo! 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 No hay luz, pero igual nos podemos hacer ahí al antiguo. No, tocó dejarlo para otro día, yo me tengo que ir. Lo siento mucho, permiso. Permiso. ¿Qué le pasó a Ceniciento? Ajá, se fue la luz y perdió el encanto. Seguramente lo aburriste tú con ese bailadito ahí. No, pues, qué. ¡Una mano! ¡Eche, no es! ¡Una patecabra! ¡Uno, dos, tres! ¡Ale, va arriba! ¡Ale, va arriba! ¡Ale, ale, ale! ¡Estoy como Tarzán, güey! Mira, pasa, pasa. ¡Pacho! ¡Pacho, qué carajo tú haces ahí! ¡Bájate de ahí! ¡Pacho! ¡Pacho, no! ¡Pacho, bájate de ahí! ¡No juegues más! ¡Esto no es un juego! ¡No juegues más! ¡No juegues más! ¡Esto no es un juego! ¡No juegues más! ¡Está loco! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡¡Están locos! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Pacho, bájate de ahí! ¡Me lo pasa a este hombre de ahí por su vida! ¡Pero juegues, pegue el cable y ya! ¡¡Y ya, 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 ya! ¡Bájate de ahí, huanchoterán! Lo que hay que hacerle es poner cable, eso, joder. ¡No, no, se va a matar! En la otra cuadra tienen luz aquí, ¿por qué no vamos a tener luz? ¡Por para la hija mía, che! ¡Deja ya de jugar! ¡Bájate de ahí! Espérate, espérate, no te oigo. ¡Míralo, sin mano! ¡Sin mano! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Pero por favor! ¡Es que no le dejo oído! ¡Sin pie, sin pie! ¡Papá, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Es que bajarlo! ¡No, oye, compadre, macho, controla! ¡No controla ni controla, viejo! ¡Papá, ya nomás, por favor! ¡Bájate de ahí, que esa vaina te va a matar, tía! ¡Se va a el electrocrito! ¡No!